Buenas, buenas. Este es un tutorial a pedido, un delivery de tutoriales sobre un tema de Alex Ubago que se llama Sigu aquí. El comienzo, la intro. ¿Qué podemos hacer? Hay como un riff ahí con La, Mi y La. Y tenemos... Y en la mano izquierda podemos tocar un La, Mi y después ir a un Re, La. Y sobre eso va a cantar. Y ahora viene un Si menor, Si, Re, Fa sostenido. Y un Re, que podemos hacerlo con La, Re y Fa sostenido. Esa sería la primera parte. Ahí tenemos la primera parte de la estrofa. Vuelve el La. Y el cierre de la estrofa va a ser un Fa sostenido menor, Fa sostenido, La, Do sostenido, Fa sostenido. Un Mi, Sol sostenido, Si, Mi. Y un Re. Que podemos hacerlo con La, Re y Fa. Primera estrofa, listo, practicando. Bien, el estribillo es exactamente igual, solo que le pone un poco más de fuerza. Uno que tiene más fuerza. ¿Cómo podemos hacer un patrón de acompañamiento para esto? Tocar dos veces el acorde. Y dos notitas rápidas. Cualquiera del acorde. Esa es una idea. Y otra idea, arpegiarlo todo. que puede ser descendente ascendente muchas opciones pero puede ser todo para abajo pero en acordes es exactamente igual el estribillo luego vuelve la estrofa y ahí viene una parte sé que es un re y un paso tenía más todo el tiempo es decir acordes que ya aparecieron solo que en otro orden si la parte c y la letra sería la parte que dice todo un mundo durmiendo y yo sigo soñando porque etcétera toda esa parte y el final hace fa mi re rapidito esa partecita bien y con eso va a terminar o sea vuelve el estribillo y va a terminar eso es todo gracias y si te gusta leer ya está disponible el primer libro de la tecla que se llama escucharme una cosa hola que tal muchas gracias por el interés que es escuchar una cosa un libro para leer y escuchar porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música también para estudiantes que quieren profundizar un poco entenderla mejor está dividido en dos grandes partes por un lado en la primera es la parte quizás que más texto tiene para solo leer en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical si tocar con otros la composición la creatividad el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo la música como un camino y en la segunda parte es un poquito más técnica en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con ejemplos que justifican también analizamos distintos géneros todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de spotify y youtube están organizadas para que vos vayas leyendo para escuchar porque es muy importante que escuches los ejemplos el libro está en dos formatos el formato físico en papel tradicional y el libro electrónico que te sirve para todos los celulares tablet pc notebook para lectores de libros electrónicos en todo lo que aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde argentina desde el resto del mundo el físico el ebook todo ahí así que muchas gracias y a seguir aprendiendo